¡Adiós, mi viejo! Te ves muy vital, hermano. Así es. La enfermera de la escuela reconstruyó muy bien su rostro después de la pelea. Adiós, hijo. Creo que tenías razón. Con tus tareas solo perdías el tiempo. Gracias, Bart. Nos dieron un día de descanso por esto. Sí, y a mí un día sin trabajo. ¡Ay, pero qué es un día libre si no volveré a vivir! ¡No volveré a mi amado hijo! ¡Ay, Bart! Así está mejor. Sé fuerte. Adiós, Bart. Siempre fuiste mi pequeño diablillo. Bart, aquí está el panquecillo que querías. No dejo de pensar que quizás si te lo hubiera dado desde el principio se habría evitado esta tragedia. Ahora ya no puedes comerlo. Así que lo pondré con amor en tu frente. ¡Eh, miren! Esta cosa tiene comida. ¡Llévate uno para el camino!